Retratos a partir de unas fotos en paneles fotográficos. Primero escaneo las fotos o bien las obtengo ya digitales de móvil o de una cámara digital. En segundo lugar, realizo la edición artística de cada una de las fotos. Primero utilizo un programa ACVIS para realizar unos filtros artísticos de tipo watch, que se noten bastante las pinceladas pero no demasiado. Luego lo edito con el programa Affinity, con el cual recorto todas esas zonas que habían quedado después del recorte del fondo de la foto original. Doy pinceladas para unificar con el fondo, dando volumen a los bordes y para ello utilizo el pen de mi iPad Pro y la aplicación AstroPath con la que puedo usar el iPad como una tableta gráfica. Amén. 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 Música Estoy notando la alta resolución de la pantalla retina de mi iMac nuevo, que ayuda muchísimo a mi visión, por eso tengo que mirar continuamente a la pantalla del ordenador. En tercer lugar Se realiza la impresión En una impresora Epson EcoTank 14000 Que aunque no es específica para sublimación Yo la he adaptado a la sublimación Gracias a los cartuchos de tinta rellenables Que puedes adquirir también de Epson He bajado un poco la saturación Porque esta impresora tiende a reforzar los rojos He impreso la imagen en un papel Un poquito más grande De 30 x 40 Para que no sobre nada Al poner el panel encima Lo pego con fixo antitérmico La plancha se pone a una temperatura de 200ºC Y se programa a 90 segundos Se espera a que se caliente Pongo un papel protector Después la plancha Y el papel impreso encima Para que toque directamente con la parte caliente Lo hago a una presión bastante fuerte Que casi me cuesta cerrarlo He dejado una ventana abierta cerca Porque se desprenden unos gases bastante molestos Cuando se transfiere por el calor La tinta al papel Con guantes protectores Entonces retiro el panel Y lo dejo en el suelo con cuidado Para que se enfríe Una vez frío el panel Retiro los fixos Los celos antitérmicos Y ya está Ya tenemos la imagen transferida Al panel metálico Tenemos unos retratos Con aspecto de cuadro En un soporte muy resistente Con una calidad Que parece esmalte Los cuatro retratos Y aquí tenemos también Una familia de músicos Cada uno con su instrumento Con su voz Juntos Interpretando música Si te gusta este tipo de trabajos Dale un like Suscríbete Sígueme en las redes Y ven a mi aula virtual